Uno de los pensamientos que ha estado invadiendo mi cabeza desde el anuncio de Nier Replicant versión 1.2 es el hecho de que los nuevos jugadores por curiosidad buscarán cómo fue el juego original y no reconocerán a este tipo. ¿Por qué se hace llamar el padre de Fiona? ¿Por qué está viajando junto a Emil Kaine y Weiss? ¿Y por qué nunca ha aparecido en el juego que estoy jugando? Papá Nier, como se le ha apodado cariñosamente por la comunidad, es el protagonista principal de la versión Gestalt del juego, la única versión que llegó a Occidente y por ende el único personaje con el que pudimos disfrutar la historia de Nier por este lado del charco. Y en resumen, su existencia se debe a una jugada del equipo de marketing de Square Enix para poder apelar a los gustos de los jugadores de Occidente donde el estándar es que tu personaje fuera un hombre robusto ya de edad y con experiencia. El tropo de Machos Alpha era una insignia para la época del 2010 en videojuegos y aunque Square Enix mayormente apoyaba la salida de sus principales obras con protagonistas entre adolescentes y jóvenes como por ejemplo Lightning Final Fantasy XIII o el trío de Build by Sleep en Kingdom Hearts. Pero hay que tomar en cuenta que estos juegos estaban dirigidos a todo público, muestra de esto su calificación para adolescentes o todas las edades. En cambio Nier desde sus inicios fue planeado como una historia de fantasía que tocaría temas muy oscuros y maduros y también lo vemos reflejado en su calificación M o sea para 18 años en delante. Y aunque en Japón un juego con una temática madura siendo protagonizada por menores de edad es de lo más común en su cultura, tal vez para el público occidental de ese tiempo esto podría ser mal visto o sentirse incómodo para los jugadores que ya están acostumbrados al tropo del protagonista fornido, lo cual sin duda llegó a hacer presión para que se desarrollase este personaje para la versión occidental. Sin embargo, y no sé si esto también ya lo habían previsto y quisieron aprovecharlo, es que Papá Nier no iba a ser el típico macho forjado para aniquilar monstruos a lo bruto, él tenía una razón para hacer y motivar toda su travesía. Es un padre, tiene a una hija muy enferma y realmente no sabe qué hacer para evitar la muerte de su hija a manos de una enfermedad mortal. Y antes de continuar con este punto clave en la historia que define y le entrega su mayor diferencia con su contraparte japonesa, quiero dar un pequeño vistazo a cómo es la temática de los padres en los videojuegos. En la actualidad, digamos que muchos de los juegos se han salido de este tropo de machos fornidos y han convertido a sus personajes en figuras paternas, para añadirles una capa adicional de humanidad o explorar un desarrollo más completo en sus personajes. Lo vemos en ejemplos como Kratos y Atreus, Joel y Eli, Heihashi y Kazuya, no estos desgraciados. Y esto se debe a que según estadísticas, la mayoría de jugadores que consumen juegos triple A o para consolas, está entre las edades de 18 a 54 años de edad, datos que han variado poco desde hace 10 años atrás si queremos ubicarnos en el año en que salió el primer Nier. Y tomando en cuenta datos globales de edades de padres primerizos en países desarrollados con capacidad económica para consumir videojuegos, vemos que para el 2010 las edades para padres primerizos era entre 28 y 30 años. No es coincidencia entonces que los estudios desarrolladores de juegos, en busca de apelar a este público y encontrar una forma adicional de identificar al jugador con el personaje que hayan elegido, se enfocaban en crear historias donde se explore de forma directa o indirecta las relaciones entre padres e hijos. Volviendo a Nier, aunque los comentarios de muchos fans son un mix entre lo irrelevante que es papá Nier para el canon oficial o el hecho de que Yoko Taro le ignore y casi no reconozca su existencia, me parece que, como opinión personal, Nier no sería la saga de éxito que conocemos hoy en día de no haber hecho este cambio. Después de todo, las relaciones padres e hijos funcionan desde ambas vías en los videojuegos. Tal vez muchos somos menores de edad o no tenemos hijos, no sabemos los sacrificios que nuestros padres han tenido que hacer de forma desinteresada por el amor que nos tienen como hijos. Y por otro lado, de ser un padre que está jugando la obra, inmediatamente nos vamos a identificar y reconoceremos que de estar en sus zapatos no habríamos hecho nada diferente si de eso dependiera la felicidad de nuestros hijos. Nier es obviamente una historia de múltiples personajes que a través de muchas injusticias en sus vidas intentan salir adelante idealizando que al final de la meta les esperaría un final feliz. Pero sin duda el eje central de la historia es como un padre está dispuesto a sacrificar toda la humanidad a costa de salvar a su hija. Un mensaje impactante que a lo largo de muchos años impulsó a varios fans a apreciar este juego aún con todas sus carencias. Un mensaje que se hubiera diluido mucho en Occidente si no nos hubieran presentado una conexión tan fuerte y apelable como la que es de padres e hijos. Pero, si tan fuerte es este mensaje, ¿por qué entonces no pudo ser aplicado en Japón también? Bueno, el público oriental siempre ha sido muy diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro continente, especialmente como han sido forjadas sus relaciones interpersonales debido a la cultura. En Japón, los padres tienen una relación distante con sus hijos. El estándar, y aunque suene un poco machista, es que el papá es la persona que mantiene la familia y por ello está ausente de la casa la mayor parte del tiempo. Debido a su trabajo y las pocas horas libres que le quedan, las dedica principalmente a descansar para continuar con su rutina laboral. Esto, por supuesto, no significa que el padre no quiera a sus hijos, pero es difícil establecer un lazo emocional lo suficientemente fuerte para que se propague como lo usual en los medios de entretenimiento. Por otro lado, es más común ver como el hermano o hermana mayor tiene ese rol activo como protector y guía de sus hermanos menores gracias a esos pocos años de ventaja que les tienen. Anexado a esto, la verdad es que el ideal japonés del héroe joven, delgado y apuesto es muchísimo más usual y consumible que el macho fornido. Una clara oposición debido a la diferencia de culturas. Pero entonces, ¿qué pasa ahora con el replicante versión 1.2? ¿Por qué no podemos tener a Papá Nier de nuevo si tan importante era esa noción de lazo familiar padre e hija? Honestamente, no podría dar una sola respuesta para esta decisión. Y los desarrolladores no ayudan mucho tampoco a dar una definitiva. Es claro que se pretende seguir con el canon oficial de la historia. Después de todo, Papá Nier nació como un recurso de marketing. Y aunque quieran hacernos creer que de alguna forma existe en el universo de historias de Yoko Taro, sus conexiones son débiles e incluso se llegan a contradecir en algunos puntos. Por otro lado, en los últimos años hemos visto como el público occidental está más abierto e incluso abraza muchas tendencias de la cultura oriental. Después de todo, Nier Automata tiene un cast completo de personajes con apariencia joven y hermosa. Y eso no detuvo a que se propagara como un éxito masivo en el público de Occidente. Y de igual forma otros proyectos como Genshin Impact o Persona 5 les ha dejado claro a los desarrolladores que anhelamos más contenido de este tipo y ya no presenta un riesgo de fracaso. Pero entonces, ¿es este el final de Papá Nier? Bueno, Yoko Taro mencionaba en entrevistas que si al menos Replicant llegaba a vender más de 3 millones de unidades considerarían incluirlo pero entre risas y bromas no podríamos saber si hablaba en serio o no. Pero al menos yo lo veo de esta forma. Papá Nier nació con un propósito y lo cumplió en creces. Mi memoria está plagada de esos nostálgicos momentos donde apretaba mi corazón y sacaba mis lágrimas al ver lo triste que es ver a un padre haciendo hasta lo imposible por su hija y tras fallos y fallos encontraba como levantarse todo por el amor que le tiene. Son cosas que puedo relacionar con mi situación familiar. Son cosas que podría experimentar en un futuro por mi cuenta. Y en cada uno de esos momentos estoy seguro que un rayo de inspiración vendría de recordar la travesía de este padre esforzado. Y si su última aparición será la del Nier original puedo asegurar que se fue como uno de los grandes. Y si su última aparición no o Putin하게 quedó en serio. Y si su última aparición será la del Nier.